a la primera. La segunda es que después de una temporada en la que no se repetían las alineaciones ni por casualidad, con Hiding también se han repetido a la primera. Así que motivos hay para ver la botella medio llena. Para verla medio vacía también los hay. Roberto Carlos escogió el partido de Zorrilla para ser expulsado, así que toca semana de despachos y recursos para que pueda estar contra el Barcelona. Y puestos a mirar, una jugada de Ilner con Isailovic debería haber terminado en penalti y en más agobios para el Madrid. De momento la única sensación que queda es que el equipo blanco va despegando poco a poco, con firmeza y con efectividad, porque además del gol pocas ocasiones tuvo, y con algo de fortuna, pero esa es cualidad que se le supone a los campeones, y el Madrid lo es de Europa, por cierto el miércoles en Sevilla debe recordarlo. Algo más flojo ha empezado el Barcelona, que también tiene un compromiso serio en la Liga de Campeones. Consiguió un resultado correcto frente a la Extremadura gracias a un gran gol de Figo, pero el Barcelona tiene que resolver, y aún no lo ha conseguido, un serio problema anímico. El sábado recibió la Copa de Campeón de Liga, pero solo había dos jugadores españoles sobre el campo para recogerla, Sergi y Luis Enrique. La titularidad de este último no está clara, y asusta pensar qué sucedería si vinieran los de Boer. Hay un dato alarmante, juntos los españoles titulares del Madrid y del Barcelona daría para montar un equipo de futbito y poco más. Las novedades en el Barça, Kluiver y Pellegrino merecen paciencia. El nuevo esquema de Bangal también, lo de los extranjeros no tanta, y a todo esto la paciencia de la grada la garantizó Soto, que falló un gol en el último minuto que hubiera significado mucho jaleo. El Atlético también necesitó paciencia, porque el equipo apenas andaba hasta que salió Juninho. Así que después de tanto lío, después de tantas dudas sobre Kiko y sobre lo que había en casa, la solución estaba en el Manzanares. Bien ha hecho Saki en rectificar a tiempo. Juninho envió la pizarra a paseo, forzó el penalti que abrió el marcador y arrancó la jugada del segundo gol que, como no podía ser de otra manera, firmó Kiko. Entre tanto arranque dudoso, los aficionados tienen todos una deuda con la Real. En las dos jornadas se ha apuntado al partido con más goles y con más emoción. Suma dos empates y en ambos ha habido que esperar al minuto 90 para conocer el desenlace del encuentro. El del Eliodoro también tuvo miga. Un remate de Bierklau en propia puerta provocó el reparto de puntos. El Athletic parece haber encontrado la forma justo antes de presentarse en la Liga de Campeones. Desde luego fue la sensación que dio en la catedral. Jugó cómodo frente al Racing, sin hacer locuras, y ganó con contundencia ante un equipo de Nando Yosu que se pareció poco o nada al que puso en entredicho al Barça hace 15 días. El Zaragoza es otro que ha salido fuerte. Lo que hizo en el Villamarín se pareció mucho a un recital. Así que Cantator y Lopera se vieron en una situación difícil. Un punto en dos jornadas, algún jaleo por la ampliación del estadio, y un gran equipo a un corto de preparación. Por cierto, entre las llegadas extranjeras que hay que saludar con gozo está la de Milosevic, uno de esos foráneos que sí parece que viene en condiciones de aportar algo. Un riazor partido de fantasmas. Sucede siempre, desde que se enfrentan Deportivo y Valencia después del penalti de Djukic. Por cierto que también hubo penalti, y en la misma portería, y lo falló Yalmiña. Pero quedó en anécdota. Pocos esperaban que la mano de Jabo y Rureta se notara tan pronto en el Deport, y lo cierto es que ya se empieza a notar. El Deport le dio un buen repaso a los de Ranieri, y si el resultado fue solo de 1-0, se debe casi a un milagro. El Villarreal bautizó su estadio en primera, y Crayoveanu dejó un gol con la calidad que requería la ocasión. El partido no estuvo mal, y fue un anticipo de lo que espera este año a la pequeña ciudad levantina. Era mucho pedir que el Celta se sumara por completo a la fiesta, así que por ahí apareció Penev, y él a lo suyo. Cuesta ya recordar por cuántos equipos ha pasado, y siempre ha pasado de la misma forma, marcando goles. A Loviedo le costó mucho ganar a un recién ascendido, el Alavés, que todavía no ha estrenado su casillero de goles a favor. Parece que será un equipo al que cueste vencer. En cuanto a Loviedo, los síntomas son de que no lo pasará tan mal como el año anterior. La jornada se cerró con un duelo de entrenadores argentinos, Cooper Bielsa, que prometía más. Cooper cumplió y el Mallorca ganó bien, y al español hay que meterle en ese curioso saco de equipos que en dos jornadas han dado ya la de cal y la de arena.